Vamos a iniciar con tres charlas a cargo de la doctora Loreto Ríos. La doctora Ríos es neurólogo pediatra y epileptóloga. Se formó como neurólogo pediatra en el Hospital San Borjas, en Santiago de Chile. Su formación en epilepsia y electroencevalografía fue en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue jefa del Laboratorio de Electroencevalografía de la Liga Chilena contra la Epilepsia en los años 2003 al 2011. La doctora Ríos en la actualidad tiene más de 25 artículos publicados relacionados con epilepsia y otros trastornos neurológicos. Y es la autora de un libro muy interesante para los neurólogos no epileptólogos como yo, que lleva el título El ABC del Buen Registro Electroencefalográfico, lo que el médico y el técnico en electroencefalografía deben saber. Además, fundó la primera clínica integral ambulatoria de epilepsia en niños y adolescentes en América Latina. Le damos la bienvenida a la doctora Loreto Ríos. Bienvenida, doctora. Bueno, muy buenos días. Quiero agradecer a Yaneri por su presentación y a todos los organizadores de este congreso por haberme invitado a dar esta conferencia. La verdad es que son tres conferencias. Lamentablemente tengo muchos temas que tocarle y solo tengo 20 minutos para exponer cada uno de ellos. Así que bueno, voy a estar abierta a cualquier tipo de preguntas que tengan posteriormente y trataré de ser lo más concisa posible. Bueno, el primer tema que vamos a tocar son los patrones electroencefalográfico y síndrome epiléptico. ¿Qué tipo de electroencefalograma y activaciones debo solicitar? Toda la información de esta presentación está precisamente en el libro que mencionaba Yaneris y que en realidad se hizo con este objetivo de que finalmente todos en Latinoamérica y todos los hispanos parlantes nos unamos en realizar electroencefalograma de buena forma para un mejor diagnóstico de nuestros niños en epilepsia. Muchas veces me toca, como electroencefalografista, órdenes que me llegan con niños que dicen, por ejemplo, este caso, Emilia 9 años y me piden un electroencefalograma porque se sospecha una comicialidad. Otro caso, me piden un electro para una paciente de 2 años que dice control. ¿Control de qué? No lo sabemos. Y solicitan un electroencefalograma estándar. Estándar en mi país le llamamos al electroencefalograma en vigilia. ¿Se pueden imaginar lo que es registrar una niña de 2 años en vigilia durante 20, 30 minutos? Obviamente es muy poco lo que vamos a obtener por la falta de colaboración y probablemente porque va a estar llorando durante todo el examen. Entonces, cuando nos solicitan esto, es muy importante porque uno dice, ¿qué quieren estudiar? ¿Qué tipo de LG queremos hacer? Y sin duda es importante conocer que el tipo de electroencefalograma a realizar tiene un rol diagnóstico muy importante. Especialmente cuando existen patrones electroencefalográficos que pueden guiar al diagnóstico. En algunos casos, el patrón electroencefalográfico incluso puede preceder a las manifestaciones clínicas. Entonces, este concepto que muchos antiguos electroencefalografistas nos enseñaron y que puede ser verdad aún en adultos, pero yo que me dedico más en niños, puedo ser categórica en decir que esto no sirve para los niños, el decir, voy a leer un electroencefalograma a ciegas, no debo conocer el diagnóstico del niño. ¿Por qué? Porque de partida debo conocer el diagnóstico o la sospecha diagnóstica para planificar cuál va a ser el mejor electroencefalograma a realizar en él. Aquí algunos ejemplos de la cantidad de síndromes epilépticos o patologías neurológicas asociadas que tienen patrones electroencefalográficos característicos. La lista es mucho mayor, pero quise un poco mostrarles lo importante que es o que puede ser para diagnósticos tan importantes, por ejemplo, como para una lipofuxinosis, para un síndrome equifrágil o un síndrome de West, ¿cuál electro es el que vamos a solicitar? Veamos el primer caso. Ejemplo, lactante de seis meses con el diagnóstico de síndrome de West. Complejo esclerosis tuberosa. ¿Qué electro debo solicitar? Claramente es importante saber cuál de todos los electros me van a servir. ¿Un electro solo en vigilia? ¿Un electro bajo sueño, pensando en la edad del niño, seis meses? ¿O un electro que pueda registrar tanto vigilia como sueño? Precisamente es importante no olvidarse que la vigilia, aunque los niños sean muy pequeñitos y podamos registrar pocos vigilia quieta, va a ser clave en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque si no registra, si yo no registro sueño durante el examen, y el sueño también, ¿es útil para el diagnóstico registrar la vigilia y el sueño? ¿No? Obviamente no basta con registrar un solo estadio, sino que es fundamental registrar tanto vigilia como sueño, dado que el patrón ipsarrítmico puede aparecer en un comienzo solo durante el sueño no REM, con patrones de vigilia y sueño REM relativamente normales, y que pueden tener incluso alteraciones focales que nos van a ayudar aún más para definir la etiología de este síndrome de West. Los espasmos epilépticos frecuentemente además no son durante el sueño, sino que son posterior a la reacción de despertar. Aquí ven a una paciente, la paciente que yo les comentaba, con una esclerosis tuberosa en que vemos vigilia, en que se puede reconocer claramente por la actividad electromiográfica en regiones frontales, y que al entrar a sueño no REM se establece una clara ipsarrítmica. Por lo tanto, ¿qué electro vamos a pedir en el caso de un síndrome de West? Debemos pedir un electro bajo sueño más reacción de despertar e intentar registrar vigilia. Es importante tener presente que el examen debe prolongarse al menos por 15 minutos posterior a la reacción de despertar, con la finalidad de poder registrar espasmos. Si es posible, también se recomienda registrar electros adicionales electromiográficos, ya sea en trapecios o deltoides, a fin de hacer una correlación electromiográfica y electroencefalográfica con los espasmos epilépticos. Vamos con otro ejemplo. Un niño, una niña de sexo femenino de 6 años en que se le diagnostica una epilepsia ausencia. Esto es un clásico. Cuando al paciente le piden, están sospechando una epilepsia ausencia, y solicitan, por la edad de 6 años, una electrocomprimación de sueño. Claro, vamos a registrar un hermoso sueño, pero el problema está en que esta niña va a tener solo crisis en vigilia y probablemente solo con la hiperventilación. En un electrocorto, en donde estamos sospechando una epilepsia ausencia, debe haber siempre hiperventilación. Por lo tanto, recordar que la epilepsia ausencia de la niñez tiene un patrón electroencefalográfico característico y el electroencefalograma evidencia complejos de espiga onda lenta a 3 Hz generalizados y sincrónicos, pero con un patrón de base normal. Y es la hiperventilación lo que nos va a dar la máxima efectividad para obtener las crisis. Por lo tanto, si privamos a este niño de sueño, es probable que esté tan somnoliento y tan irritable que no nos coopere para hiperventilar. Por lo tanto, hay que tener presente nuevamente, preparar las condiciones ópticas de cada niño para que coopere en la maniobra que nosotros vamos a necesitar que se realice. Otro ejemplo. Paciente 14 años de sexo masculino. Ops, epilepsia mioclónica juvenil. ¿Qué electro debemos solicitar? Bueno, esto es un tema de controversia, dado que muchos neurólogos y epileptólogos consideran que no es recomendable que el paciente realice privación de sueño por el alto riesgo de que el paciente presente una crisis durante el registro. Esto ha sido motivo de discusión con varios alumnos. Y la verdad es que yo creo que esta indicación de privar o no privar de sueño, porque sabemos que es un gallantillante frecuente, va a depender de las condiciones del laboratorio donde se esté realizando. Tenemos cómo asistir a una crisis gatillada durante el registro, sabemos cómo hacerlo, tenemos los medicamentos necesarios. Obviamente es un paciente a quien se le está sospechando epilepsia mioclónica porque ya tuvo crisis. Yo soy de la tendencia de que si tengo las medidas necesarias para poder manejar la crisis epiléptica, debo al paciente privarlo de sueño. ¿Por qué? Porque la epilepsia mioclónica todos sabemos que se caracteriza por mioclonías de las extremidades superiores matinales, crisis tónico-clónicas realizadas y ausencia típica en más de un 30% de los pacientes. Y cuáles son los mejores factores precipitantes de crisis y de sensibilización del electroencefalograma son la deprivación de sueño y el cansancio, facilitado generalmente por la ingesta de alcohol. No les pido que tomen alcohol antes del examen, pero sí les hago privación de sueño. Y no olvidar la fotosensibilidad que está presente en el 30% de los pacientes. Por lo tanto, ¿cómo debemos pedir el electro? Vamos a pedir un electroencefalograma con privación parcial de sueño más reacción de despertar. Y agregar, idealmente, adicionar electromiografía de deltoides a fin que después de los 15, posterior a la reacción de despertar, le realicemos 15 minutos de registro en vigilia a fin de poder registrar mioclonía. Y no olvidar la fotoestimulación que siempre debe ser idealmente repetida para buscar este 30% de pacientes que son fotosensibles. Quienes se han visto que responden mejor al tratamiento de levetiracetam que aquellos que no son fotosensibles. Por lo tanto, es un hallazgo importante a buscar. Aquí es solo un ejemplo en que se ve la respuesta fotoparoxística asociada a electromiografía positiva con mioclonía de ambos deltoides. Es interesante ver aquí la simetría que se ve entre el deltoide izquierdo y derecho porque este paciente era diestro. Por lo tanto, las bioclonías son más intensas al lado dominante. Y en este caso, se gatillaron por la fotoestimulación. Inmediatamente, el técnico suspendió el registro para evitar que se manifieste fuera o el riesgo de propagar a una crisis secundariamente realizada. ¿Por qué es importante esto? Porque el técnico debe conocer esto y debe saber cómo proceder frente a factores o signos que nos orienten a un riesgo mayor de presentar una crisis tónico-clónica realizada. Y es aquí lo importante, y para recalcar aún más, lo importante es que es tener un buen técnico en electroencefalografía ya que ellos son nuestros ojos y ellos van a orientarnos muchas veces a qué buscar dependiendo del paciente. ¿Por qué? Porque además existen síndromes epilépticos que son absolutamente diferentes pero pueden tener patrones electroencefalográficos similares. Por ejemplo, este electro, en que nosotros vemos un patrón de vigilia normal con esta actividad epileptiforme, centro temporal izquierda, ocasional. Pero que en sueño incrementa en forma significativa con una morfología bastante característica, con escasa bifásica, con escaso desarrollo de onda lenta y que en sueño aparece en forma bilateral, sincrónica e independiente. Los que leen electro podrán decir que uno describiría esto como actividad epileptiforme interital, centro temporal bilateral sincrónica y asincrónica, caracterizadas por ondas bifásicas, de mediano y alto voltaje, estereotipadas, de presentación aislada o en trenes de frecuencia y duración variable. Esta actividad se presenta ocasional en vigilia y frecuente en sueño, especialmente en etapa N2 de sueño, no REM. Esto es casi una plantilla, es decir, uno describe esto siempre cuando uno está sospechando que este patrón es altamente sugerente de una epilepsia focal benigna a la infancia con espigas centro temporales. Benigna o genéticamente, genética autolimitada según la nueva clasificación que vamos a revisar posteriormente. Pero un poco es para explicarles el concepto de que uno ve este patrón y dice, ah, yo voy a decir y puedo sugerirle al médico que esta paciente tiene una epilepsia focal benigna a la infancia. El problema es el riesgo porque si nosotros nos vemos al paciente podríamos cometer errores muy importantes. ¿Por qué? Por ejemplo, este paciente, claro, es un paciente sano que muestra esta típica actividad que veíamos anteriormente, que se vuelve muy frecuente en sueños y que nuestra técnica vio y sospechó que podía ser una epilepsia focal benigna a la infancia. Por lo tanto, le pidió que hiciera un tapping con los dedos y ella pudo evidenciar que mientras hacía el tapping aparecían estas descargas centrales características, que son las pruebas características que nos confirman en gran modo este tipo de epilepsia y que son pruebas somatosensoriales. Esto es clave porque nosotros no lo vamos a ver y el técnico va a ser quien cuando sospeche vaya a realizar esta maniobra. El problema está es que un patrón muy similar podemos ver también en otros pacientes. Por ejemplo, vean esta paciente. Un patrón de vigilia con las mismas actividades epileptiformes, central, bilateral independiente también y sincrónica. Ella es Catalina de tres años, pero tiene el antecedente de que ya no tenía crisis nocturna, focale del despertar, sino que tenía el antecedente de un retraso al desarrollo psicomotor y fue derivada por el diagnóstico de ausencia. Se le solicitó el electroencefalograma que mostraba en vigilia estas puntas que les mostraba o estas ondas agudas que les mostraba, con un gran incremento durante el sueño. También se puede ver esta intensidad en las epilepsias benignas. El problema estaba en que esta niñita no era una niña normal. Tenía esta postura. Esta tenía un síndrome de microcefalia y además esta postura en lavado de manos en la línea media con falta completa de utilización de las manos. Al ver este fenotipo, claramente todos van a estar de acuerdo conmigo que lo que había que pedir en esta paciente era un estudio genético, el cual nos mostró que esta paciente era positiva, mectedospatía, confirmando un síndrome de Rett. Y esto es lo importante, que el síndrome de Rett tiene un patrón muy similar a epilepsia focal benigna e incluso este patrón precede el estadio. Todos sabemos que se subdivide el patrón, el síndrome de Rett, en cuatro estadios. Un inicio precoz, posteriormente viene un periodo de destrucción muy rápida que es muy activo y donde claramente vemos esta actividad epileptiforme característica. Luego un estadio 3, que es un plató, para finalmente llegar a esta pseudoestabilidad que es una deterioro motor más tardío. El estadio 2 y el estadio 3 son donde uno encuentra más frecuentemente este patrón característico. En el estadio 4 vamos a encontrar otro tipo de característica, pero solo quiero mostrarles lo importante que es. ¿Por qué? Porque incluso me está prediciendo, aunque no se haya hecho el estudio, que aún está en etapa 2, que probablemente este paciente va a tener muchas crisis y vamos a requerir tratamiento. Cuando el patrón va cambiando y va cambiando de características y empieza a disminuir la actividad epileptiforme y empieza a aparecer un teta central rítmico característico, ya vamos a poder decirle a estos padres que probablemente las crisis epilépticas ya no van a ser tan significativas. Y por último, este paciente con un patrón bastante similar que les estoy mostrando a los que les mostré anteriormente. Es un paciente varón de 7 años sin historia de crisis epilépticas. Solamente les solicitan un electroencefalograma porque presentaba trastornos del aprendizaje y el electroencefalograma evidencia estas ondas agudas centrales derechas y que en sueño aumentaban en forma significativa. Por Dios, qué tentador hacer el diagnóstico de epilepsia rolándica o una epilepsia focal benigna a la infancia o genética auto-limitada. Pero me llamó la atención que este paciente, además de eso, tenía estas características. Miren, macrocefalia, una mentón prominente, orejas de implantación más baja, grandes y aladas, característico de que tenía rasgos dismórficos sugerentes de un síndrome de X frágil, lo cual fue confirmado con el estudio molecular que mostró claramente que existía la mutación FMR1. Y aquí pueden ver el cariograma donde muestran la fragilidad del cromosoma X. Por lo tanto, no nos olvidemos que el patrón electroencefalográfico, no solo como veíamos antes, es importante planificar y solicitar el electro según el síndrome epiléptico que estemos sospechando, sino que también, al revés, es muy importante examinar al niño, ver al niño y no guiarnos exclusivamente por un patrón electroencefalográfico. ¿Por qué? Porque en un patrón muy similar nos podemos ver un tremendo espectro. Un niño normal con una epilepsia focal benigna, que sabemos que va a ser autolimitada y probablemente no va a requerir tratamiento, una paciente en estadio 2-3 de un síndrome Rett o un paciente que va a tener muy pocas crisis, pero va a tener otro tipo de complicaciones, principalmente cognitivas y conductuales, como es el caso del síndrome de X frágil. Por lo tanto, no basta con un electroencefalograma, la historia clínica y el examen neurológico también son muy importantes. Aquí, un poco para mostrarles nuevamente y recordarles cuáles son la cantidad de cuadros que pueden presentar patrones característicos. Y que incluso podemos ir desde síndrome epiléptico tan simple, como son de epilepsia focal benigna, al síndrome de X frágil o bien, como veamos, el síndrome de Rett. Otro patrón importante a no olvidar, que no voy a entrar en explicaciones porque me voy a extender en el tiempo, pero no olviden que el síndrome de Angelman tiene tres patrones muy característicos, que son los que les muestro aquí abajo, en que uno debe ir a buscar cada uno de estos patrones. Lo interesante es que pueden aparecer incluso los tres patrones dentro de un mismo paciente. No olvidar, ¿por qué? Porque uno puede, y tenemos un estudio hace muchos años atrás, hicimos un diagnóstico que gracias al patrón característico, uno podría ir a pensar que este paciente tenía un síndrome de Angelman. No olvidar que estos patrones son interictales, aunque a veces sean muy asustadores, como es el patrón número dos, en que uno puede incluso sospechar que un patrón de espigonda lenta continua, como el del síndrome Lennox-Gastaut, son patrones interictales y que no tienen indicación de tratamiento antiepiléptico. Por eso es tan importante que ustedes lo conozcan, porque si no lo conocen, no lo detectan y no lo describen correctamente, este paciente va a comenzar a ser tratado como epiléptico y probablemente como un cuadro epiléptico refractario, porque no va a haber ningún cambio independiente del fármaco antiepiléptico que le den de este patrón electroencefalográfico. Como conclusión, quiero cerrar diciendo que el conocimiento de los patrones electroencefalográficos sugerente es un instrumento de tremenda utilidad en la práctica clínica. Permite sospechar y confirmar diagnóstico, evaluar la evolución de la enfermedad específicamente y el ejemplo clásico que les mostré en el síndrome de Rett, y obviamente reconsideración diagnóstica. Bueno, muchas gracias.